Por eso es que quería colocar eso En aquel momento el representante era Cuba No, aquí todos están pendientes Para buscar una tajada y terminar De despedazar a Venezuela si las cosas se hacen mal A todos les interesa que esté Maduro hoy Porque todos están sacando Todo lo que les interesa a Venezuela Sin ningún problema El narcotráfico disfrutando, los rusos disfrutan Los chinos disfrutan, los iraníes disfrutan Todo el mundo está feliz Las empresas petroleras volverán a entrar Y les van a beneficiar muchísimo Muchas cosas quedarán oscuras Todo lo que es el paraíso natural Del proceso socialista y crimen Si todas esas apetencias están allí Son reales, quien lo niegue Simplemente tiene problemas Entonces teniendo en cuenta todo ese tipo de apetencias Y realidades, hay que entenderlo Para poder comprender Tanto el tamaño de la traición Como el instrumental necesario para la reconstrucción Lo primero que hay que comprender Es que hay gente que quiere disolver a Venezuela Quiere que esa belleza, esa unidad territorial Que es Venezuela, quede destruida Para cada uno seguir sacando su tabla Imagínense un proceso absolutamente débil Con todos los cimientos sembrados en este fango En esta realidad ridícula A la cual nos han traído Ese cuidar la forma Y abrazar el marco constitucional Chavista que lo único que ha hecho Es aplastarnos Servir de camisa de fuerza A la población Y de látigo A la tiranía Y que sea eso La vía para la salida de esto Y para el restablecimiento Del mañana de Venezuela Eso es de gente que no tiene cerebro Simplemente no la tiene Sinceramente no la tiene Música 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 CC por Antarctica Films Argentina